Música 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 Mi cerebro que está haciendo para que me las comí Organización para que siempre te acuerdes a mí Organización por reglas, todos los dedos Para el coco, de chiquis, de chistes Vamos a detener ese tema para El ánimo tercero Alguien es el Charlie De bonita el tema, Charlie Alguien es el Charlie Y lauda De las noches De los cinco veces Alguien es la vaca Alguien es la vaca De los cinco veces De las noches 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 Polidad De las noches De las noches Cecolito Fueyo vivo, para mi compañero Julio, Martín de Juntero, Israele, todos los técnicos tan testosos en Georgia, para el tocar, para el larga, para el viernes. Ah, pero pensé que no se movían, pensé que no se movían, pinches noces están enfrujados a llamar. Decía que no se movían. ¡Vamos a bailar, amigos, un milenimo! ¡Vamos, 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 amigos, un milenimo! Vivo como yo vivo sin que el ser por el mundo A la vez Tenemos para el sonido nuevo El sonido cyborg El sonido Costa Rica Vivo como yo vivo Vivo como yo vivo para que el ser por el mundo Vivo como yo vivo para que el ser por el mundo Ahí tenemos electricidad Electricidad sopra en la fila La maquita maquina suena se conviene grabando el evento para que el ser por el mundo Vivo como yo vivo sin que el ser por el mundo Vivo como yo vivo sin que el ser por el mundo La maquita maquina suena se conviene grabando el Y en el mundo me contaremos a Vamos a subir el sistema para el sonido San Francisco Con procesador de barrio Y mire como yo vivo Así que vive la vida Así que vamos a mi hermano Como me va a cantar Vamos a subir la rega, vamos a subir la rega Porque un cielo vio afuera Y deja por tu tiempo Que bonito para irgeben a las ruedas, que bonito Que baja Que salg Duncan Que cubriva a corra Vamos a ir con esas para la acabar Y es muy del sabor de Santa Jet García Ah, tonterDIJ Que sabrie de barbie Un sabor de Santa Jet Que Organicida El lugar de la escasa Es en el cielo que hace riqueza sonadas Otra loca y nada más Para que te salen y sigo ya se siente ¡Vamos a ver, se siente! ¡Ese siente! ¡Ese siente! ¡Ese siente! ¡Ese siente grave! Para que trabajen los medios Para que te salen y sigo ya se siente ¡Villanus! ¡Siempre con la felicidad! ¡Siempre con la felicidad! ¡Aberto bien, ¿sabos? ¡Aberto bien, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Dime como yo mismo Ahora se presenta para Mi compadre conche y su tan supervencioso Que lo desviamos aquí a viernes Para mañana nos vamos a sobrar a otros perecitos Dicen que tal salga tan es niña Debo pensar en lo pasado de la bruja de la piña Dime como yo mismo 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 Dime como yo mismo